Se cumplen dos años de la sensible muerte del sacerdote Eduardo Díaz Ardila, líder espiritual y social de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. La Organización Femenina Popular, OFP, a través de una de sus voceras, recuerda así su memoria. Hoy vamos a referirnos a lo que es la vida del padre Eduardo Díaz, el sacerdote que fue ese pionero por la justicia social aquí en Barranca Bermeja. Y fue cabeza de liderar muchas luchas como el paro del 75, el barrio Primero de Mayo, el fundador de ese barrio, porque en esa época la lucha por esos derechos fundamentales como el de la vivienda, el agua, eran las luchas apremiantes de esta ciudad de Barranca Bermeja. El religioso será recordado especialmente por las luchas que acompañó para el logro de techo para quienes no lo tenían. De ello da cuenta el barrio Primero de Mayo, donde hoy un parque lleva su nombre. Pero también fue ese padre fundador de muchas organizaciones como el Colegio John Doe, la organización femenina popular en 1972, junto con el padre Flores Miro López, fue el fundador de esta organización, dándonos todas esas orientaciones doctrinales de la doctrina de la iglesia, pero también esa formación y capacitación para salir adelante como mujeres, para empoderarnos y estar reivindicando a la mujer, pero también esos derechos de las comunidades donde el entorno, donde la mujer vivía, la capacitación, la formación. Iniciamos por los clubes de ama de casa, empezamos con 20 personas, pero poco a poco fuimos un esfuerzo para salir adelante como mujeres, irnos desarrollando y ir dignificando la vida. Al momento de su muerte, Díaz Ardila oficiaba como vicario de la diócesis de Barranca Bermeja. Gracias. Gracias. Gracias.